¡Hola pequeños creepers! ¿Qué tal estáis? Aquí Demadrum y ya estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo let's play de un par de capítulos. Y ya estamos en Cube World, vamos a subir una pequeña serie a ver qué tal va. Y como ya sabéis, a este juego lo he subido en el canal ya, y vamos a crearnos un elfo, roguen, así, y ya está. Vamos a ponerle Demadrum de nombre, y voy a jugar en un mapa que creé antes. Este no, este no me gusta, de hecho lo voy a borrar. Delete, este, ¿lo veis que no está cargado ni nada? Pues en este. A ver si carga. Vale, aquí estamos. Vale. Está generando el mundo. Vale, aquí tenemos los primeros enemigos, en este caso un cuerpo, y vamos a morarlo. Vale. Ahí está. Perfecto, vamos a seguir llegando. En coma. Y fuera. Vale. Lo que tenemos que hacer, ahora mismo, lo que yo quiero hacer es ir a una ciudad. Vale. Para qué ir a una ciudad, porque yo lo que quiero hacer es comprar aquí, posiblemente, o digamos que comida para mascotas, para conseguir una montura y no tener que ir caminando. O empezar a moverme por la ciudad, a comprar cosillas para que en la aventura me sea más sencillo todo, ¿no? Pero, digamos que mi recomendación, levear y ir a la ciudad y después ir a las misiones. Pero, por ejemplo, las misiones, ¿no? Vas a enfrentarte contra un montón de enemigos. Entonces vas a necesitar, digamos que, defenderte. Y para defenderte, ¿qué necesitas? Pues, armas. También necesitarás, digamos que, pociones. Y yo lo que quiero es pociones. Así que... A ver cómo vamos. Un poco de pillado, la verdad. Vamos a seguir por aquí para abajo. Este juego está muy mal optimizado. De hecho, no lo actualizan desde 2013. Pero yo no le di demasiada caña cuando lo compré su día por mi portátil. Y bueno, vamos a ver aquí qué tal va. De momento va bien. Solo que como estoy grabando, pues hay caídas. Hay bajones. Y creo que lo que voy a hacer es ponerlo con un límite de FPS. Que será ponerlo a lo mejor a 50... No, a 60. Vamos a ponerlo a 60 a ver qué tal va. A ver. Vale, a 60. Ahí está bien. Bueno, aquí la de estos que son relativamente sencillos. Vale. Vamos a curarlo. Ahí está. Ya está. La poción y los cargamos a ese. Ahí está. Le cargamos ahora que está tirado del suelo. Y... Fuera. Vale. Me interesa saber... Bueno. A ver. Aquí podemos cocinar y dormir y sentarnos. Este es muy fuerte. Con esa bruja hay que tener cuidadito. No, es amiga, liada. Vamos a continuar. Vale. Cogemos esto. Este corazón también. Eso también. Ahora me da que me voy a riecar a matarlo. Este bicho. Vamos a darle. Vamos a cargarlo. Y... Perfecto. Esto creo que... No sé si me está bien, pero bueno. Vamos a probar con uno. Vale. Eso encima. Esto no tiene mucha dificultad. Esto lo que sea paralelar... Lo aprovechamos. Ahí, mira. Ahora queda caído. Aquí quedamos. Tomamos una poción. Y nos vamos. Vale. Ya hemos llegado a la ciudad. Lands of Landerer. El distrito del aventurero. Vale. Voy a tener muy en cuenta eso. Porque pasaré por ahí para coger comida. Y lo que me interesa ahora... Digamos... Que es... Comprar una botella. A ver. ¿Cómo está? Vale. Ahora sí. Ahora sí, salgo. Te guardo dinero para comprar una a la Delta. Vamos a seguir. Esto nada. Eso es para comprar armas. Vale. En la ciudad se te pueden meter bandidos. Y liártela. Este es el distrito de las mascotas. Aquí probablemente si entras a una casa pues te vendrán cosas. Pero... Creo que no. Que asco no se puede salir por la ventana. No importa. Vamos a mirar el mapa. Vale. Voy a acercar la cámara. Y yo quiero ir aquí. Al trade. Así que vamos a dar una vuelta y vamos a ir al trade. ¿Qué encontramos? ¿Mortal? Vale. Ahí no. Si no, para atrás. Ahí. No. No salto. Vale. Aquí... Deberían venderme lo que yo quiero. A ver. Tendremos... A ver. No tengo nada de dinero, tío. Glass flash. Quiero comprarme esto. Y esto pagará por las noches. Y esto un poquito más adelante. Y esto sirve para maestrar un animal que ahora mismo no sé cuál es. Y si vendo... Quiero vender esto. Que no lo voy a usar. Quiero vender esto. ¿Cómo se vendía, tío? ¿Se podía vender en este juego? No recuerdo, tío. Vale. Ya está, sí. Si se podía. Vale. Pues lo que voy a hacer... Es... Primero comprar. Vamos a ver. Tengo esta. Que es una mierdita. La verdad. Que vamos a venderla. Que vamos a venderla. Ya tenemos 80. Vamos a comprar... Una de estas. A ver si... Ahora ya la compramos. Y ya está. Un, dos... Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve... Y ya. Que están aquí. Vale. Y eso. Lo llenamos con corazones y podemos hacer... Digamos que... Pociones, ¿vale? Las pociones son muy importantes. El tío ese no me dio lo que quería. No me acuerdo cómo se amaestraba. Así que tenemos que aprender. Y lo que vamos a hacer es... Bueno, voy a mirar cuánto llevamos. Vamos a dejarlo por aquí. Llevamos unos nueve minutitos. Así que en la próxima... Lo que voy a hacer es en el próximo capítulo voy a estar... Bueno, en el próximo no es para el próximo capítulo. Y ahora el he veado hasta nivel 5 más o menos. Intentaré hacer alguna que otra misión para... Para poder conseguir dinero y venir a la ciudad y a comprar un par de cosillas más. Así que bueno chicos. Hasta el próximo vídeo. Adiós.